Mi primer, el rector, se llama Seguridad, y es mi primera propuesta, precisamente por lo que está viviendo el progreso. Y mi hija, una de mis hijas, no estuvo exenta de eso. Entonces, entre la campaña y todo lo que he tenido que hacer, está tan muy bajo. El riesgo que corrió mi hija, todavía me tiene nervios. Entonces, eso es lo que necesito de fuerza para lo que estoy haciendo. Nuestro partido es un partido humanista, y tiene también esa sensibilidad a los ojos. Porque la tienes como autónomo. No me puede esta candidatura pública caminar. He detectado el abandono de algunos accionamientos. Ayer estuve en su hermano, pedí a un compañero, una de mis hijas, y a mí me gusta. Estoy en ese sentido de los hijos. Veo un niños, que no van a tener un futuro con la economía de los niños. Veo esa sed de progreso, de mantenerse en ese estatus que teníamos antes de ser un grado. En el que todas las personas convivíamos con cariño y respeto. Creo que hemos vivido esa época en la que nuestros padres nos daban valores. Sí, sin un grado. Acaba de terminar la semana mayor en el mensaje de mi padre, en los mensajes que dice la prensa, en los sucesos que tenemos día a día, el dolor que tenemos los ciudadanos. Y yo no soy una excepción. Soy un ser humano como todos. Mi madre, mi papi. Y no porque le haya tocado a mi hija, sino porque como amiga hay otros casos mil desestables. Y no estoy de acuerdo con eso. Desde hace muchos años participo en mi hija y me han tocado trabajar con los adolescentes. Ese era el espacio que me gustó trabajar. Y tengo un vestido de ellos porque muchas personas de aquí han trabajado en la panoja. Y me tocó ver jóvenes adolescentes con un abuso sexual. Y yo pensé que el espacio era como una mierda tranquila, segura, bonita. Y no es cierto. Me tope con una realidad muy dura y muy diferente. No quiero que firme mis lágrimas. Eso me ha hecho fuerte. Eso me ha hecho estar aquí en el día de hoy. Eso es lo que deseo para mi mujer. Porque aquí nací. Porque amo a mis vecinos. Pese a que son de diferente religión. De diferentes políticas. De PT, de PRD, de PRI, de todos los partidos. El respeto siempre me ha mantenido junto a esas personas. Que hoy en mi caminar me están manifestando su apoyo. Y me están manifestando su oración, que para mí es lo más hermoso. El Viernes Santo, que no es el tiempo de tener mis alquero, pero que también están los servicios religiosos. Rasmó el Padre las siete palabras. Que ese es el dolor que está viviendo el mundo. No solamente progreso. Si expandimos más nuestro mapa mental, nos damos cuenta de que no podemos dejar impunen todo lo que está sucediendo. Que todos tenemos una responsabilidad. Que todos tenemos la fuerza para poder hacerlo. Quitarnos ese miedo que siempre hemos tenido para decir, ahí afuera es donde debemos de dar la batalla. Esa es acción nacional. Es un gobierno sensible. Porque tiene la calidad humana igual que cualquiera de los pobladores de progreso. Esa es mi despertar en ese territorio. Es ese amanecer. Es esa esperanza. Es ese trabajo. Es esa lucha. Hemos estado en muchas luchas progresivas. En la de los basureros. En la de petróleos. En la del malecón. En diferentes luchas hemos estado. Siempre por el bien común. Para mí ese video no es parte más que de mi forma de vida, de mi formación, de mi educación. Y de mi participación en mi comunidad. Y en mi planilla hay esa gente, esa gente sensible, esa gente humana, esa gente que quiere luchar por el bien de progreso. Y hoy por hoy le digo que yo, como progreseña, como muchos de ustedes, no podemos permitir que alguien que no queremos que entre a nuestro hogar, venga a volver. Hablar de política es un lugar de sensibilidad humana. Es de darle los espacios a las personas que lo necesiten. Es poner tu corazón para luchar por esas personas. Por esos débiles, por esos marginados. Es de nuestra lucha. Si hoy por hoy se acabaran los pobres, ¿qué nos gobernaría? Dejaría de haber la manipulación del voto. Si hoy por hoy, esos que están ahí enfrente, que son los jueces de esta partida, fueran justos, dejarían de huir la democracia. Hoy es un compromiso. Esperemos que esos que están ahí, en este momento, en el Jehová, en el Jehová, hagan su trabajo como debe de ser. Todos los días hay notas de lo que está sucediendo a nivel político. Lo que están trayendo, lo que quieren hacer el voto. Aquí solamente tienen una mujer humana, porque el único que desea es justicia. Tienen nuestras votadas por el 2 y por el 9. Ese es el trabajo de ellos. Lucharemos porque hayan leyes justas, que verdaderamente se hablan de un Estado de Derecho, de un municipio y de un Estado libre y soberano. Eso es lo que yo les quiero participar a ustedes, señores que me gustan. Porque aquí hay una servidora pública, una política, una política de humanidad, una política de bien, una política de justicia. Es lo que yo quería que vieran en mi video. La esperanza que le quiero dar a Progresión. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.